Buenas tardes, bienvenido a la gente de Canal Ganadero. Bueno, culminada otra subasta en la pista de Ferialvarez, con casi 400 cabezas embretadas. La verdad que estamos a los altos con el tema del mercado, ¿no? Una semanita bastante agitada en cuanto a mercados en general. Bueno, hoy tuvimos poca vaca. La vaca que hubo buena anduvo en los 700 pesos. La vaca flaca, 550, 570. El toro de 600 a 700 pesos. Y bueno, la mayoría del consumo y del bueno. El consumo livianito tocó los mil pesos, mil y algún peso algún lote. El corrido de 950 a 970, corrido todo el consumo. Y el novillo pesado de 880, 890 a 910. La verdad que buenos valores recuperando lo que había perdido hace 15, 20 días. Esperemos que sean valores para quedarse. Dudo eso. Pero ante el ida y vuelta de los mercados, la inestabilidad de todo, la verdad que es el día a día. Por ahí, hablando con compradores y vendedores, el negocio que se hizo ayer, que parecía bueno, hoy es pésimo. Y seguramente el que se haga hoy, con respecto a mañana, también va a diferir en cuanto a lo que apercibimos sobre el negocio. La verdad que son momentos complicados, los vaivenes sobre todo, por la incertidumbre del trabajo y de los números. Pero bueno, esos fueron los valores de hoy día. Así que con una muy buena cantidad de hacienda y muy buen consumo liviano. Muchas gracias y hasta el próximo remate.